Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un radar técnico elaborado en el dólar en Colombia, referencia USDCOP, para el día 25 de febrero del año 2020. Estas son algunas referencias técnicas importantes como son la tendencia que presenta el dólar tanto en su marco de tiempo diario, semanal y mensual. Adicionalmente entregamos algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias. Comenzamos este radar técnico en el dólar referencia USDCOP, donde su primer nivel de soporte estaría ubicado en los 3.280 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y su resistencia más cercana en este periodo de tiempo estaría ubicada en los 3.500 pesos. En este marco de tiempo mensual aún conserva su canal ascendente, el que hemos verificado en nuestros últimos radares técnicos. Al verificar su marco de tiempo semanal, detectamos que el primer soporte estaría ubicado en 3.370 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a la banda de Bollinger del medio. En cuanto a su primera zona de resistencia, estaría ubicada en los 3.530 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a la banda superior, recuerden que en nuestro último radar, identificábamos la importancia de esta herramienta técnica. En este periodo de tiempo semanal, la tendencia se conserva al cista. Y finalizamos nuestro radar técnico en el dólar, referencia USDCOP en su marco de tiempo diario, donde el primer soporte técnico estaría ubicado en 3.400 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Su siguiente nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 3.370 pesos, la parte inferior de esta zona. En cuanto a su primer nivel de resistencia, estaría demarcado en los 3.455 pesos, la parte superior de este nivel. En caso de ruptura de dicho nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 3.530 pesos. Este último nivel técnico estaría correlacionado con su marco de tiempo semanal, donde se encuentra la parte superior de las bandas de Bollinger. En este marco de tiempo diario, la tendencia se conserva al cista, incluso ajustada a su EMA de 20 y 40 días. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.grupovalora.com.co Gracias.